Según el presidente del Consejo Nacional de Empresas Privadas, Conex, Celso Juan Marrancini, el país podría estar dejando de percibir unos 100 millones de dólares por la paralización del comercio entre República Dominicana y Haití. El número anual de exportación a Haití ronda por los 1.400, 1.500 millones de dólares entre el comercio formal y el cruce de fronteras. Asimismo, la expresidenta de la Asociación Dominicana de Exportación, Adoespo, reconoció que el cierre ha impactado el comercio, pero enfatizó que República Dominicana no debe poner todos los huevos en la misma canasta y debe mirar otros mercados. Haití definitivamente es un socio comercial muy importante para todos nosotros, pero más que una afectación yo creo que tenemos que ser más positivos y ver cómo nosotros podemos ser nuevamente como país resiliente y trabajar para buscar nuevos mercados. Y eso es algo en lo cual tanto el gobierno actual como las asociaciones en las cuales presidía y es una visión también personal de que yo entiendo que en estos retos siempre hay grandes oportunidades. En tanto, el director del Instituto de Aviación Civil ve positiva la apertura de los vuelos comerciales entre ambos países e indicó que el sector aeronáutico no tuvo pérdida significativa. La mayoría de las estaciones aéreas son dominicanas, pero el tráfico de personas que hay entre ambos países son de vuelos aproximadamente de 20 pasajeros, o sea que no hay una gran cantidad de tráfico aéreo. Sí hay también un tráfico de comercio aéreo y eso pues se está reabriendo también. Tras el cierre de la frontera dominico-haitiana, empresarios pusieron desde ya sus ojos en otros países como Cuba, Guyana y Jamaica para exportar sus productos. Para Telenoticias, Ana Mañón.